Y me siento lejos de tu mente, no te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor No te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sé que otro mejor no habrá y su llanto no te sanará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inocos gracias por tu amor Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Arriba, arriba familia Eso, dale la vueltita a la dama, dale la vueltita a la dama Eso Eso es chévere ¿Cómo dicen? Me creen que te vas, ya llegas, en él se va toda ilusión, minutos nada más, me quedan de tu amor Adiós, vida mía, me dejas una herida Todos me miran, como se ríen, y no compenden, ella es mi vida, mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Saben que estoy llorando, es por tu adiós ¡Suscríbete al canal!